Bueno, tenemos la pelea del sábado, pero hay más propuestas para este fin de semana. Sí, todavía no lo definió. Aquí está Alejo. Hola Alejo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, la verdad que tenemos propuestas para compartir con ustedes, gratuitas, como por ejemplo la inauguración de una muestra fotográfica que se realizó ayer en el hall del canal y que está compuesta por 56 fotografías y gigantografías del maestro prestigioso fotógrafo Pupeto Mastropacua. Las tomó en las décadas del 70 y el 80 y así se conformó esta muestra Personario Argentino, imágenes de nuestra identidad cultural. Como ven, imágenes que también tienen que ver con Atahualpa Yupanqui, Jorge Luis Borges, Astor Piazzolla, Alfredo Alcón y muchos de los más importantes artistas de todos los campos de la cultura nacional. La muestra continuará abierta al público de lunes a lunes, de 10 a 20 horas hasta el 12 de octubre y con entrada libre y gratuita. Así que es una muy buena oportunidad como para poder venir a visitarla este fin de semana. Pero no nos quedamos solo en la fotografía, porque lo que empezó la semana pasada con la presentación de Él mató a un policía motorizado, y estamos hablando del ciclo Entra a la Televisión Pública, que en este septiembre se viste de rock. Este sábado a las 19 horas te invitan a ver Banda de Turistas. A partir de las 19, con entrada libre y gratuita, sí, los que nacieron en la Capital Federal en el año 2006 como banda, fusionando el rock, el pop, y que tienen un single realmente muy, pero muy pegadizo, como es Química, el que estamos escuchando ahora, van a estar entonces gratis en el canal. Y si no podés venir a verlos, se transmite el show en vivo por Radio Nacional, Rock 93.7. Este sábado a las 19, Banda de Turistas te espera en Estudio 1 de la Televisión Pública. ¡Gracias!